El pasado 21 y 22 de octubre se realizó el Encuentro Nacional de Discapacidad llamado Cerrando Brechas. Fue en la Universidad Distrital. A este espacio asistieron representantes de las personas con discapacidad y cuidadores de varias regiones del país. Estas personas asistieron para poder incidir y que los tengan en cuenta en el Plan de Desarrollo Nacional que se viene desarrollando por el gobierno actual del presidente Petro, pues será su ruta de acción desde este año 2022 hasta el año 2026, es decir, los próximos cuatro años. Además, organizaron mesas de trabajo compuestas con diferentes personas con discapacidad para discutir sobre su realidad en las regiones del país. También se trabajaron los temas de salud, trabajo, cultura, deportes, vivienda y más. Se habló sobre posibles acciones a realizar para poder mejorar estas situaciones. Toda esta información fue registrada para que se pueda tener en cuenta en el Plan de Desarrollo que se está construyendo. Aquí les muestro más sobre lo que se realizó en estas jornadas. Gracias. Como vimos, también el director general de FENASCOL, Henry Mejía, participó en este espacio junto con algunos de los coordinadores de los programas de la Federación. Así, seguimos trabajando en ese y otros lugares para hacer incidencia a favor de los derechos de las personas sordas. Gracias. 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 Gracias.